Para nada, inclinado para bíceps. Lo que quieren hacer aquí es el ajuste. De aquí, jalan un pie, suben, bajen. Y de aquí, lo pueden detener bien cuando amarran la cara del frente. Búsquense en el peso, aquí atrás. Después de ahí, suban. Hacia arriba, un pie, dos en el pedal. Y los codos que queden bien pegados en el cojín, se agarran por los manejos. De aquí, inclinen el pecho. Búsquense en el bíceps. Despacio controlado. Cuando caben, deslacito todo hacia el fondo, otra vez al principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!